Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. Bienvenidos. Bendito arte de no hacer trascendente lo intrascendente que mucha gente practica ese maravilloso arte de no tomar la importancia lo que no vale la pena. Y dentro de no hacer trascendente lo que debería de ser intrascendente está el arte de soltar. El arte de dejar ir. De dejar de sujetar lo que ya no nos corresponde. Ese arte que muchas personas demuestran en su diario vivir al no estarse enganchando a tonterías, a comentarios, a calumnias que pueden haber levantado sobre tu persona o sobre alguien que tú amas. Bendito arte de soltar lo que no importa. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir porque ese es el tema del día de hoy. A ver, cuando estoy hablando de soltar, que vaya tu mente lo que tenga que ir. A ver, ¿no he soltado qué? ¿No he dejado de ir qué? ¿No he podido liberarme de? ¿No crees que ya es momento? ¿Cómo te sentirías? Pregunta matona. Si eso que sabes que debes de soltar, lo harías. ¿Cómo te sentirías? Claro, con sus emociones de por medio, que es el miedo, la incertidumbre, el dolor, la ausencia y tantas y tantas más sensaciones que podemos tener, pero que a la larga, pues se van a convertir en una de las mejores inversiones de mi vida. Mira, te lo digo por experiencia. Ha habido momentos en mi vida en que tuve que soltar, liberar, quitar, limpiarme de ataduras, de manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Por favor, quédate conmigo en el placer de vivir. Ay, por si fuera poco, Universidad de Harvard publicó un artículo interesantísimo sobre cómo regresar a la etapa de amor, de enamoramiento, que para mí es muy difícil regresar a una etapa de enamoramiento por las sustancias que se liberan cuando estás enamorado. La dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, son hormonas, sustancias que se liberan cuando estás en esa etapa tan maravillosa del enamoramiento. Pero bueno, hay algo que se pueda hacer para volver a sentir esa taquicardia, esas maripositas en el estómago. Bueno, tú me dices si estás de acuerdo con lo que la Universidad de Harvard publicó. Quédate con nosotros en el placer de vivir la nota del día de Joel, que va a estar interesante. Así es, doctor. El día de hoy les voy a compartir una nota de una jovencita que hizo con el solo hecho de abrir un congelador en un supermercado. Puede tener una condena hasta 20 años de prisión. Ahorita les tengo que decir qué es lo que hizo. A ver, hizo algo que hizo algo, lo quebró, filmó. No, no lo quebró, doctor. No, eso sí lo pagaría, pero lo filmó en video y lo compartió en sus redes sociales. Por bruta, por bruta. Bueno, quédate con nosotros en el placer de vivir. Va a estar bueno. Ahora todo mundo quiere subir todo en las redes sociales. Quería hacerse famosa. Comiendo esto, viendo esto, sintiendo esto. Ya no más falta, bueno, te quedas con nosotros. Esto es Por el Placer de Vivir. ¿Quieres ponerte en contacto? Más 52 1 81 28 6 10 170. WhatsApp. De cualquier lugar de aquí de la República Mexicana, el Valle de Texas y Argentina. Ahorita volvemos. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta. Es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Con el doctor César Lozano. Te voy a pedir que por un instante te pongas a pensar en las cosas a las cuales te has aferrado a lo largo de tu vida. Situaciones que no querías soltar. A lo mejor te dijeron ya no en un trabajo y mentalmente seguías aferrado a ese trabajo. Bueno, los que hayamos vivido un desamor. Ya no siento lo mismo por ti. Es que no eres tú, soy yo. Y ahí sigues. Mendigando y rogando amor. Algo que nunca deberíamos de hacer. Andarle rogando a alguien a que me quiera. No ha nacido. Vámonos, que circule. Bueno, eso digo yo, no sé tú. Bueno, puede ser una época de carencia en la cual tú estés muy urgida, urgido de ser amado. Bueno, se te perdona ya. Ya no te estés haciendo tanto daño con tus recuerdos. Ya perdónate. Sí, estabas hambrienta. Andabas sediento. Ya. Lo viví, pero ya no. No solo nos aferramos a personas, nos aferramos a cosas. ¿Cuánta gente me está oyendo aquí que no es feliz desde que le robaron el reloj? La cadenita de la abuelita chachita. Se la robaron. Te la arrancaron en la calle y te dio un coraje porque era la cadenita que te dio tu abuelita hace más de 20 años y la conservabas y la traías en tu cuello. Pero, qué coraje era, por cierto, ¿eh? ¿Pero qué puedo hacer? No con esto estoy diciendo, ay, pobre modo, ya no, no. Cala. Y te lo digo por experiencia. Pero no me puedo regresar el tiempo ni puedo aferrarme a un objeto. Ahora, los que hayamos sido víctimas de delito, ya sabemos que duele mucho que lo que nos cuesta tanto, de repente venga un arrastrado, un flojo, un mugroso que no tiene ningún oficio ni beneficio y venga y le arrebate a la gente el fruto de su trabajo. Ya lo vivimos. Bueno, nos quedamos enganchados con pensamientos, con sentimientos, que lo único que hacen es hacer más grande la herida. ¿Cuándo comienzo a soltar? Cuando yo lo decido. A ver, simplemente al decir esta frase. Fue maravilloso lo que viví, pero ya no está. Amé muchísimo a esta persona, pero ya se fue. No te imaginas cómo disfruté eso, pero ya se acabó. Siempre agrega la realidad, porque a lo que te resistes, persiste. Me caló, pero ya no está. Amé, pero ya no me amó. Y ni yo tampoco, porque ya no puedo, ya no se puede. Ya rehizo su vida o está iniciando una nueva etapa en su vida y no puedo regresar el tiempo. Pero lo bailado nadie me lo quita. Hay que admitir. Cuando admitimos empezamos a soltar. Cuando digo estoy dispuesto a ver esta nueva etapa de mi vida, que disfruté mucho la anterior, pero a lo mejor viene algo mejor. Sí, 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 viene algo mejor. Siempre usa el Coco Wash. Espero que te sirva. A ver la nota, Joel, porque me tienes intrigado desde que empezó este programa. Una niña abrió un refrigerador y se estaba grabando. Pues lo que empezó como una broma pesadita de esta jovencita podría convertirse en su pesadilla, en esta joven norteamericana que, pues, con el riesgo de enfrentarse a una condena de 20 años de prisión. Lo que hizo ella, que aparece en un video que ella misma publicó en sus redes sociales y las imágenes, pues, se veían donde esta joven tomaba un helado de un congelador de una tienda muy conocida en Houston, Texas, abre la tapa y prueba el helado. Con su lengüita, con su lengüita. Ella le da lengua, lengüetazo. Y lo vuelve a tapar y lo deja ahí. Lo vuelve a tapar y lo vuelve a dejar. Ella lo filma, lo comparte. Obviamente, la compañía, la de los helados, ve ese video, inmediatamente pone una demanda a la tienda y hace investigación. Una demanda de 10 mil dólares. Es una sanción económica que puede llegar hasta los 10 mil dólares o una condena de 20 añitos. ¿20 años por haber metido su lengüita? Así al helado. Ah, oye. Ni la Mónica Lewinsky. Oye, pero ¿cómo? Ella quería hacerse viral. Lo logró. O sea, ahí te va. Pero bueno, uno nunca sabe que las compañías también te están checando. Ellas checan. Y un favor, por favor, recuerda esto. Todas las tiendas, cada rincón de las tiendas está videograbándose. Por supuesto. Ya dejen de hacer tonterías, por favor. Porque hay gente que hace cada babosada. En los centros, en Estados Unidos, en México, en Sudamérica, en todas partes. Las tiendas tienen cámara. Pues mira la cabina, ¿cuántas cámaras hay aquí? Uy, cuatro. Bien checado. Ni cómo hacer aquí nada. Con razón a mí en un supermercado yo me iba filmando. De que no, pues el día de grabando aquí, bla, bla. Y me dije, no puedes grabar. Pero te lo dijeron saliendo. Claro. Ya te habían visto. Qué pobre mujer. Bueno, por favor, quédate con nosotros. Oye, ¿quieres soltar el pasado, Joel? Ay, sí. ¿Quieren soltar el pasado? Date cuenta a lo que estás enganchado. Dos. Para los pensamientos negativos. Como, no puedo. Es que no voy a ser feliz. Es que no podré vivir sin. Déjate de tonterías, por favor, ya. Sí puedes, ¿eh? Si otro ha podido, ¿por qué tú no? Escribe una carta con todo lo que te duele. El escribir la carta te va a ayudar mucho. Ay, también. Lee la carta en voz alta. Y por último, quema la carta. Quémala. Y di, todo pasa. Así como se está yendo el humo hacia arriba, así se va también esto. Ya, todo pasa. Y puedo. Si antes podía, ¿por qué ahora no? Y empieza a disfrutar las cosas que antes no disfrutabas. Espero que, por favor, lo tengas en mente. ¿Te quedas con nosotros? Estás en Por el Placer de Vivir. Ahorita y te vuelvo. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En esta vida, hashtag todo pasa. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Según la Universidad de Harvard, dice que para poder revivir la pasión en una relación y ya tienes buen tiempo con tu pareja y ves que se está enfriando, dicen que hagas los siguientes pasos, que son muy prácticos, muy simples, según la Universidad de Harvard. A ver, que establezcas un propósito. A ver, que establezcas un propósito. Esto lo hizo la Escuela de Psicología. Un propósito juntos. ¿Qué plan tenemos tú y yo a futuro? Comprar una casa, dejar el departamento y vivir en una casa. A lo mejor tener un negocio propio. Nuestro plan a futuro en pareja es este. Dos, que crezcamos juntos. A ver, ¿qué área vas a mejorar tú y qué área pienso mejorar yo? Por el bien de los dos. Tres, hagan cosas juntos. Vamos al cine, vamos tú y yo, vamos tú y yo también a tal lugar. Y mirad, vamos a dedicarnos tiempo a pesar de las cosas que tenemos que hacer. A tomar el cafecito, como dicen en Guadalajara. Que me da mucha risa esa palabra. Vamos a un cafecito. Cuando a mí me invitan a un café, Joel, tú has oído, doctor, ¿lo invito a un café? Ya ves lo que contesto yo. Ay, Dios. Yo tengo café en mi casa. Gracias. A ver, la quinta. La cuarta, compartan sus valores. A ver, ¿cuál es el valor más grande? La paciencia, la responsabilidad. Somos responsables los dos. Somos disciplinados en. Somos pacientes, somos leales en. Y que la familia es importante. Tu familia y mi familia. Le dedicamos tiempo a tu familia, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, si existen. O a la mía. Y que no desaparezcan los detalles. Eso es. Ah, y una recomendación más que da la Universidad de Harvard. Que no andes coartando su libertad. No estés de encimoso o encimosa en toda su vida. Todo queremos hacer juntos. No. De veras, hartas. Por más amor que haya. Dale su espacio. A ella y a él. Así o más claro. Norma, ¿cómo te fue con lo que acabo de decir, Norma? ¿Me estabas oyendo? Claro que sí, fuerte y claro. Bien fuerte. ¿Cómo está? ¿Qué te pareció? ¿Casada, soltera, viuda o divorciada? Felizmente, soltera. Felizmente. Con una hija de 22 años. Qué maravilla. Oye, ¿y andas en busca de pareja? Claro que le estoy inculcando. ¿Te quiere? Le estoy inculcando a ella que la familia es completa. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Qué le estás inculcando? No entendí. A mi hija. Tiene una familia, un esposo, sus hijos. Y si quiere, porque ahora los huercos no quieren casarse. Hombre, de repente dicen que ya no se quieren casar. Eso dicen. Pero sí quieren. Pero sí quieren. Oye. Nomás que no quieren trabajar. ¿Y tú ya no pensaste en rehacer tu vida? Yo no puedo rehacer, pensar en rehacer mi vida cuando hago mi vida todos los días. Ah, qué frase, qué respuesta tan matona. Dime tu filosofía de vida. Amar. Ser feliz y ser honesto siempre. Valores por delante. Oye, qué bonita filosofía, Norma. Y ahorita de lo que estaba hablando, ¿qué conclusión llegas? Todo está de acuerdo. Estaba recordándome un poquito al pasado, cuando precisamente estaba en mi relación de pareja. Y vital es compartir un objetivo, una meta y sobre todo pensarlo a futuro, pero con bases. Yo recuerdo precisamente con la persona que establecí mi relación y con quien tuve a mi hija, con quien procreé a mi hija, pues que hablaba de repente de casarse, pero pues estaba, acaba de quedarse desempleado, ¿no? Y me dices, ajá, ¿y cómo piensas construir, fundar una familia, verdad? Este, ¿cómo piensas ayudar a la manutención de la familia? Entonces, pues que no sea nada más de castillos en el aire, sino que esos proyectos sean totalmente sustentados, ¿verdad? Fundamentados. Con bases sólidas. O sea, no nada más estar... Esta fue la parte que realmente falló en nosotros, que ya no compartíamos, pues, sí teníamos proyectos de una familia, teníamos metas, hacíamos cosas juntas y, bueno, la verdad es que éramos novios de lunes a jueves. Ups. A ver, eso que acabas de decir ahorita, lo de muy bonito, haciendo sueños, que es el paso uno que recomendamos, pero el cuarto dice, compartan sus valores. El hombre era medio flojito, dime la verdad. Ah, pues, este, más que flojo, sí. Irresponsable. Sí, sí, irresponsable. Totalmente, o sea, tengo que admitirlo, sí. Bueno, entonces, pues, qué bonito andar soñando, pero tú fuiste más realista, porque hay muchas mujeres que se van con la finta. Me quiero casar contigo, te amo, pero ¿qué vamos a vivir? Deja que pase lo que pase, ya verás que viviremos felices. No, hombre, donde falta el amor, donde falta el dinero, el amor se sale por la ventana. Sí, doctor. Totalmente de acuerdo. Oye, gracias, Norma. No, pues no podemos empezar una familia si no tenemos algo sólido que ofrecer. Pues claro. ¿Y tú estabas dispuesta a ofrecer, pero también el que ponga algo de su parte? Sí, no estaba dispuesta a cargar. ¿Y te quedaste con tu hija? Podemos complementar. ¿Te quedaste con tu hija tú sola? Claro, fue el mejor regalo que me dio. Norma, me dio gusto platicar contigo, Norma. Gracias, y los valores son fundamentales. Cuando lo encontré en el solesto, terminó la relación. Y yo me quedé con la mejor parte. Eso, qué bonito está. Todos los días que la veo, todos los días que la oigo, tiene lo mejor de ambos. Porque lo demás es aprendizaje que deja la vida. Qué bonita forma de pensar, Norma. Te felicito, gracias. Yo lo escucho todos los días. Soy maestra. Y en lo que llego a mi clase y en lo que me salgo tantito, lo alcanzo a escuchar. Y ahora lo estoy siguiendo por Facebook. Eso. Eso. Me da mucho gusto. Me alegras, Norma. Bendiciones para ti, maestra. Y gracias. Bendiciones para usted. Gracias por escuchar el programa. Que Dios los bendiga siempre. Y gracias por ser ese instrumento para hacernos llegar muchas reflexiones positivas y recuperar los malos momentos, convertirlos en buenos aprendizajes. Uf. Ya ves, ya me cambiaste mi día a mí también, Norma. Ah, espero que así sea. Le mando un fuerte abrazo, un fuerte beso. Gracias. Con el permiso de su señor esposa. Claro, tú mándalo. No te preocupes. Te mando un beso a ti también, Norma. Ahí está. Ahí te fue el beso también. Gracias, Norma, por alegrarme este día. Gracias. Qué bonita forma de alegrarme. De veras, gracias a mi público tan lindo que me escucha en tantas partes. Gracias, Norma, que me está escuchando en Guadalajara, Jalisco. También saludos Monterrey, Nuevo León. Bueno, tantos lugares donde estamos gracias a MBS Radio y Estaciones Hermanas. Ahorita volvemos. El amor no se hizo para suplicar. Valórate y exige lo que mereces. Escuchas por el placer de vivir con César Lozano. Sigue en Sintonía de Por el Placer de Vivir. Dale like a nuestro Facebook, Dr. César Lozano. Un gusto recibir en El Placer de Vivir por primera ocasión a Eli Martínez, psicoterapeuta, autora de un libro que se llama Crea una vida a tu medida y que también es promotora de un sistema especializado. En ayudarte a aumentar tu autoestima, en fortalecerte para salir de tus miedos, de tus frustraciones, de tus angustias. Y eres muy exitosa como terapeuta. Por eso estás en El Placer de Vivir el día de hoy. Eli, bienvenida. Es para mí un honor, un placer estar contigo. Bueno, a mí me encanta porque debo de agradecerte en nombre de muchos de nosotros. que eres de los pioneros que impulsa el desarrollo humano en nuestro país y en América Latina. Ah, eso me halaga mucho. Pero tú eres especialista en empoderamiento personal y organizacional. El tema de hoy, el arte de soltar. A ver, ¿por qué la gente no quiere soltar? Y agrégale, soltar miedo, soltar angustia, soltar personas, soltar muertos. Situaciones, enfermedades, problemas, todo. Mira, es algo bien interesante. Los budistas hablaban, desde hace miles de años, de los apegos. Nos cuesta mucho soltar porque significa salir de un status quo para entrar en otro. Es decir, salir de donde estoy, de mi zona conocida, para ingresar a algo que no conozco. Aunque pueda ser que sea mejor. Pero como no lo conozco, pues mejor no lo intento. Y como no lo conozco, me da miedo y a veces vale más bueno por conocido que malo por conocer. Y hay gente que no quiere soltar una relación. Eso por un lado. Pero hay otro demonio que nos impide soltar, que son las expectativas. Y ese, para mí, creo que es el principal. Es decir, yo vivo en un mundo de ilusiones. El día que el otro cambie, yo voy a ser feliz. El día que el otro se dé cuenta de lo valiosa que soy, híjole, nuestra vida va a ser diferente. El día que se dé cuenta que sin mí no es nadie, ahora sí voy a ser feliz. Y eso que es una irrealidad, ¿no? Ese es un espejismo. Sí, espejismos. O por otra parte, cuando se dicen las personas. No, hombre, es que cuando nos conocimos éramos tan felices. Nos queríamos tanto. ¿Vieras qué detalles tenía conmigo? Yo no sé en qué momento cambió. Y se la pasan hablando de un documento histórico. Sí. Porque eso ya pasó hace mucho tiempo. ¿Que la gente cambia? La gente no cambia a menos que ella lo decida. Y más que cambiar, es que te vas transformando. Vas evolucionando. Porque el cambio es algo que tiene reversa. La transformación no tiene reversa. Entonces, aquí las personas están aferradas, por una parte, al apego a lo que conocen. Aunque no funcione. Por otra parte, a las expectativas. Es decir, lo que quisieran que fuera, pero que no es. O lo que fue, pero que hoy ya no es. Y ya no está. Y por último, hay dos emociones que también nos impiden soltar. El miedo y la culpa. ¿Por qué? Porque si yo suelto, implicaría que a lo mejor yo voy a perder el control de alguien. Por ejemplo, una infidelidad. Típico. Llegan las parejas y entonces ella se tira al piso. No, es que este perro maldito me hizo, me tornó. Yo sufrí por su culpa. Él tenía al amante desde hace 15 cuantos años. Y ves al hombre así con todo agazapado, con cara de culpable. Y entonces cuando empezamos a explorar, le digo a ella, a ver, ¿qué pasa si tú lo sueltas? Porque si es tan mala persona. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué vienes a llorar a quién? Ajá. Y entonces cuando la responsabilizo y ella se da cuenta de que gana algo, porque mientras él sea el culpable, ella tiene el poder y el control. Y muchas personas no queremos soltar porque eso implicaría perder el control. ¿Y quién quiere hacer eso? Nadie. Es difícil porque es el ego, ¿no? ¿Y la culpa? Y la culpa ahí está. Entonces tú estás en una relación a lo mejor por culpa. ¿Qué tal si me divorcio? Mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué tal si me divorcio y me quiere tanto mi pareja? Y entonces, híjole, va a ser mi culpa que sufra. Esas son las razones, el miedo y la culpa por la cual la gente no quiere soltar. Prefiero tener control. Y si el control consiste en tenerte hincado a mis pies, mejor. Claro. A ver, ¿cuál es la recomendación de Eli Martínez para la gente que quiera atreverse a soltar y a vivir más libre? Bueno, lo primero que yo les preguntaría es, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiarías tú? ¿Cómo sería todo diferente ahora si tú soltaras? Primero tú. En lo que estás pensando, en la situación que sabes que no has soltado. Exactamente. ¿Cómo cambiarías tú? Después, el estarte aferrando a esta situación, ¿qué te está impidiendo? Y si tú dejaras esta situación, ¿a dónde podrías llegar? Una vez que ya tengas claro eso, necesitas liberar todas las emociones que están implicadas. Enojo, frustración, impotencia, tristeza, todo eso. Y por último, necesitas hacer un proceso de perdón muchas veces. Y perdón no significa esto de, sí, sí, ya perdoné, ya porque ya lo decidí. Claro que implica una decisión perdonar, pero en el fondo perdonar implica que ya no te va a doler. Y para eso es un proceso que a lo mejor el otro ni siquiera se va a enterar. Porque tenemos el ego tan grande que muchas veces estamos esperando una justicia del otro. Estamos esperando que el otro venga y me diga, perdóname, la regué, te hice daño. A lo mejor el otro ni siquiera está enterado que te hizo un daño. Y a lo mejor le tiene tan sin cuidado o ni sabe que te duele tanto porque para él en su prioridad o nivel de responsabilidad no significa tanto y no es que no te ame. Exactamente. Y yo ayer estaba precisamente oyendo un video tuyo que decías, hablabas de la aceptación. Y los chinos lo hablan desde hace miles de años. ¿Quieren dejar de sufrir? ¿Quieren la receta mágica? Acepten. Porque solamente cuando aceptas lo que es y lo que está, es cuando puedes ver hacia adelante qué es lo que puedo hacer con eso. No quedarte en el pasado, sino empezar a ver el futuro. ¿Cómo vas a construir el futuro? Porque además cada despedida implica una bienvenida. Qué bonito final. Cada despedida implica una bienvenida. Eli Martínez, terapeuta, autora del libro Crea una vida a tu medida. El libro es el único libro con realidad aumentada. ¿Qué es esto? Que tú le pones tu celular en donde está el logotipo RA y en ese momento en tu celular empieza un video de ella hablando sobre lo que explica en este libro. No te lo vayas a perder si quieres un libro Crea una vida a tu medida. Lo puedes encontrar en todas las librerías de prestigio, en los Estados Unidos, librerías hispanas también o si no, en plataformas digitales de libros. Ahí está el libro de Eli Martínez. Gracias por estar hoy en El Placer de Vivir. ¿La gente en Facebook te puede encontrar? Claro. Mis redes son www.elimartinescer1, todo con letra.com. En Facebook, Eli Martínez Especialista en Empoderamiento. En YouTube, Eli Martínez Ser Uno. Eli Martínez Especialista en Empoderamiento en Facebook. ¿Contestas todo lo que te pregunten? Todo. Lo que le pregunten. Eli Martínez Especialista en Empoderamiento en Facebook. Búscala. Gracias por estar aquí. Un placer. Una pausa. No te vayas. Estás en El Placer de Vivir. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Creer que todo es posible es hacer lo posible por El Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Vamos con mi amigo Julio Bebione por El Placer de Existir. Oye, qué buen segmento, ¿eh? Compartir sin mezclar. Mi querido Julio Bebione, escritor, conferencista, qué gusto que estés con nosotros. Por El Placer de Vivir presenta Por El Placer de Existir con Julio Bebione. Así es, César. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que dicen, aquellos tienen mala vibra, no hay que acercarse. Seguramente la tienen, pero tampoco hay que alejarse. Vamos a aprender que uno puede empezar a compartir sin mezclarse. El problema no es compartir. El problema es que cuando compartimos, lo damos todo. No establecer límites, cuando el límite no es físico. Estamos conviviendo con esas personas en el trabajo. Puede que sea algunos malos días de nuestra pareja, o nuestros hijos, o nuestros amigos, o nuestros padres. Podemos compartir sin mezclar. Podemos estar en el mismo ambiente, pero nos mezclamos cuando nos involucramos emocionalmente. Por ejemplo, cuando tú estás enojado y yo me enojo también, empezamos a mezclarnos. La energía comienza a ser la misma y se mezcla. Cuando tú tienes una duda y yo me quedo en esa duda contigo, la energía comienza a mezclarse. Pero si yo te escucho y no me involucro emocionalmente, yo puedo estar ahí por ti, pero sin caer en ti. Puedo empezar a estar dispuesto de acompañarte, pero sin necesariamente tener que sufrir lo que tú estás sufriendo. Estoy aquí para compartir, no para mezclarme contigo. Recuerden que a veces, cuando emocionalmente decimos que no, no lo vamos a hacer, no estoy dispuesto, nos estamos diciendo que sí a nosotros. Por eso hay nos que no son negativos, que son positivos. Porque al decirte que no, me digo que sí. Podemos compartir sin mezclarnos. Estar presentes, pero no involucrarnos tanto emocionalmente. Empezar a aprender a poner distancias emocionales nos va a hacer bien a nosotros y también va a hacer bien al otro. Porque le va a replantear si realmente lo que está sintiendo o la forma en que lo está haciendo, quizás de manera violenta, es la mejor manera. O si hay otra que se la estamos mostrando en ese momento. Soy Julio Bebione y si quieren seguirme en redes sociales pueden hacerlo a través de arroba Bebione en Instagram. Bebione, la primera de alta, la segunda V, arroba Bebione, para que sigamos esta conversación. Hasta pronto César. Gracias Julio y gracias a ti que nos permites acompañarte. Soy César Lozano y me encanta compartir contigo este programa y te recuerdo que voy a estar en Cuautla, Morelos, 13 de agosto. Celaya, Guanajuato, 14 de agosto, Auditorio Tres Guerras. Y San Juan del Río, Querétaro. Mi gente de Querétaro quiere ir a verme en conferencia. Estoy en el Auditorio Secuco, no te enganches, todo pasa, 15 de agosto, 8 de la noche. Ojalá y me puedan acompañar mi gente de Querétaro. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Por hoy concluimos, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo.